...con aciertos, errores, trabajo en conjunto, tal vez con algunas disidencias, pero me parece fundamental resaltar que hemos hecho uso de la herramienta democrática como es mi Consejo Deliberante, sobre todo en estos tiempos donde hay una América Latina convulsionada, poder ejercer este poder es importante y agradecer este trabajo que hemos tenido durante todo el año. Gracias, señora Presidenta. Lo sabemos es que estamos en nuestra última sesión. Después de cuatro años no realizaré ningún reclamo, ningún pedido de esos que por ahí emanaban en forma un poco nerviosa y hasta en algunos momentos un poco emocional. Quiero dirigirme al bloque de la mayoría y por intermedio a una gran mayoría de repobladores, de ciudadanos comunes en nuestra ciudad, que en el 2015, en el 2019, volvieron a apoyar y a confiar en el proyecto político de esta mayoría. Quiero agradecer, siempre tuvimos diferencias, diferencias ideales, diferencias de posicionamiento, diferencias políticas, pero quiero remarcar y agradecer al día de hoy el respeto que siempre hubo hasta la minoría, hasta hacia nuestro bloque y hacia una gran minoría de nuestra ciudad también. principalmente es agradecer el respeto y que se entiende que siempre hubo diferencias desde lo político y desde el posicionamiento de cada uno. También quiero referir a la minoría, a mis colegas, a estos colegas que durante cuatro años trabajamos desde nuestro bloque y a través de ellos también dirigirme a la minoría de nuestros ciudadanos que nos ha apoyado, ha confiado en nosotros durante estos cuatro años. Queremos agradecerle su apoyo incondicional, también pedirle disculpas del caso si en algunas oportunidades no estuvimos a la altura del caso de nuestros representados. También quiero referirme a usted, secretario, a vos, Bento, quiero agradecerte la institucionalidad y el orden con el que ha manejado y nos hemos manejado desde los cuatro años. Ese es un trabajo que le agradecemos al secretario y por la institucionalidad y por el resguardo siempre a la institución, más allá de las posiciones de cada uno. Y disculpamos también porque seguramente más de un dolor de cabeza te hemos provocado en estos cuatro años. Y a usted, señor Presidente, a vos, Tusco, con todo respeto, le pido gracias por el respeto de siempre. Le agradezco, creo que en el nombre del bloque, más allá de nuestra diferencia, que le digo en este último día un agradecimiento. Y la disculpa del caso, si por alguna expresión, algún texto, algún argumento, o en algún momento lo hayamos o lo haya incomodado. Éxitos en esta nueva gestión, éxitos para los cuatro años venideros, a la gente que sigue trabajando, a la colega Encina. Creemos, creo que estos cuatro años de experiencia para usted, señor Presidente, le servirán y en los cuatro años venideros, trabajará de alguna manera con la minoría, escuchándolos y teniendo en cuenta que desde la minoría podríamos haber prevenido o haber solucionado algunas cuestiones. Creemos que estos cuatro años de experiencia le servirán a usted para el año que viene, los años venideros, tendrá en cuenta esto y se trabajará de alguna u otra manera con la minoría, escuchando a la minoría. Y lo digo de buena manera por todo esto y desde ya le decimos que desde nuestro bloque en particular encontrarán en mí y en el bloque de ahora en adelante personas en quien consultar, personas en quien apoyarse. Estaríamos siempre a disposición y seguiremos charlando, seguiremos expresándonos desde alguna institución, desde algún lugar, desde alguna calle, alguna esquina o en algún barrio que nos encontremos o donde nuestros lugares comunes de trabajo nos encuentren, estaremos siempre a disposición. Gracias a todos y éxitos en esta nueva gestión y en esta nueva etapa que comenzamos. Ha subido un poco el pensamiento del bloque, pero yo en especial quiero hacer un agradecimiento a mi bloque y también al de la mayoría porque a mitad de la gestión he tenido un problema de salud de mi esposa que ha limitado mucho mi participación, mis tiempos de trabajo en el Consejo. Así que a ustedes les pido disculpas porque se hicieron notorias también las ausencias. Y para mí, francamente, ayer hemos tenido noticias en mi familia de lo bien que va la salud de mi esposa. Bueno, primero agradecer las palabras de Néstor, las palabras de Jorge, y agradecer al pueblo que nos permitió ser representantes por estos cuatro años de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Federal. ha sido un honor para mí y para mis compañeros, me hago eco del pensamiento de mis compañeros, haber representado a nuestra ciudadanía. Y creo haber cumplido ya esto a lo personal, haber cumplido con mi juramento que fue por la patria y la clase trabajadora. Yo creo que siempre llevé adelante mi idea acerca de la patria y hice eco en este cuerpo de lo que piensa y siente esa clase a la cual pertenezco por convicción, por ideología e indudablemente por pertenencia. Así que bueno, agradezco la difusión que dieron los medios masivos de comunicación de nuestros debates y creo que les dejamos un debate absolutamente rico para seguir esto tanto para los que están a favor o en contra del cambio de nombre de calle Donovan y les dejamos al nuevo Consejo de Lederante para que puedan continuar ese proceso que se fue enriqueciendo con un debate interesante de la ciudadanía. Nada más, de quien más seguramente después que abandone esta banca encontrarán al ciudadano Walter Sirtori tratando de dar debate y dando su opinión siempre en distintos ámbitos que nos podamos cruzar. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Breve, por ser esta la última noche que ocupamos nuestras bancas, quiero celebrar en esta sesión que ha sido muy emotiva, muy particular, creo que van a coincidir todos con esto, celebrar estos cuatro años de labor que culminamos. Han sido cuatro años de trabajo, pero también de experiencias y de aprendizajes. Trabajo, experiencias y aprendizaje junto a mis colegas de bloque, a quien agradezco muchísimo todo el acompañamiento que se hizo durante este tiempo y junto a todos los que compartimos este cuerpo, este recinto, a los concejales del otro bloque, al señor presidente del cuerpo y al señor secretario, porque en realidad hemos trabajado todo, todos, creo que lo hemos hecho con responsabilidad, al menos eso pienso, y siempre escuchando las inquietudes, la problemática de los vecinos, que son ellos quienes nos han elegido para estar ocupando este lugar. Muchas gracias, voy a tratar de ser breve, porque no quiero ser reiterativa con lo que dijeron mis colegas. En primer lugar, un agradecimiento a usted, señor presidente, al secretario del Consejo de Liberantes, que estuvo en todo momento con su mejor predisposición, para aquellos que por primera vez ingresábamos, fue toda una cuestión de aprendizaje, y nos fuimos preparando para tratar de dar lo mejor para la comunidad. Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias por sus palabras. Al resto del bloque también de la minoría. Creo que, o sea, coincido con la señora Mesa, de que hemos tratado de trabajar con responsabilidad y con compromiso, ya que nos debemos al pueblo, eso sabemos, que no debemos olvidarnos de eso. Y por eso, quiero felicitarlos por los acuerdos, hubo debate también, en algunas cosas no estuvimos muy de acuerdo, pero sobre todo, rescatar el respeto mutuo. ¿Sí? Ese respeto que debemos dejar de legado a nuestros hijos y a quienes formamos parte de la docencia, a nuestros alumnos. Así que eso quiero resaltar el respeto que hemos tenido. Y espero, deseo, que los próximos colegas que ingresen luego del 10 de diciembre podamos seguir trabajando en conjunto para la comunidad y, sobre todo, con respeto. Para mis colegas, también agradecida de haber compartido estos cuatro años juntos, un espacio de debate también, de aprendizaje. Pero, bueno, estoy a disposición para seguir trabajando en voz de una comunidad. Muchas gracias. Bueno, adhido totalmente a las diferentes expresiones vendidas por concejales de ambos bloques, una gratitud infinita hacia el trabajo que hemos hecho en forma conjunta con los espacios deliberativos como corresponde hacerlos en esta sagrada institución de la democracia. Creo que, por sobre todas las cosas, nos vamos fortalecidos en nuestra construcción como ciudadanos, y nos vamos con un compromiso diferente al cual tuvimos al momento de ingresar por primera vez a este recinto. En estos cuatro años hemos reflejado la voz de los vecinos y ahora iremos a trabajar con ellos codo a codo para ir promoviendo acciones democráticas y seguir trayendo las voces desde el lugar que ocupamos como ciudadanos en nuestra ciudad. Sin duda quedan muchas cuestiones por resolver, por hacer, pero estamos seguros que promoviendo y fortaleciendo la vida en democracia, perdón, se pueden llegar a ser grandes logros para nuestra ciudad que realmente se merece. Hago oportuno este momento para agradecer todo este trabajo y en lo personal, además de estar terminando con esta gestión legislativa, estoy a 48 horas de retirarme de mi labor docente porque me he acogido al beneficio de la jubilación, así que tendré oportunidad de incursionar como ciudadana en otros ámbitos de trabajo. Quiero saludar a todos los presentes y a través de cada uno de ellos a las familias de Federal y quizá no tengamos una ocasión para encontrarnos y dejar las salutaciones por las fiestas venideras que sean de prosperidad y de fortalecimiento de los valores que debemos cultivar en el día a día. Muchas gracias. En este término de un periodo más de nuestro sistema democrático, hoy podemos celebrar la culminación del noveno periodo democrático en nuestra comunidad ininterrumpidamente desde el año 83 a la fecha. En días más se inaugura el décimo periodo democrático ininterrumpidamente, lo que podemos seguramente celebrar de que en nuestra República esté aconteciendo esto. Y para nuestra comarca, para nuestra patria chica, para nuestra República, celebrar la continuidad del periodo institucional de este Consejo de Liberales. He tenido la responsabilidad de acompañarlo a estos miembros de este cuerpo en mi tarea de secretario. Espero haber estado a la altura de las circunstancias para con las exigencias que esta institucionalidad amerita. Sé que la sociedad civil tiene un concepto que por ahí no es el mejor de la institución del Consejo de Liberales y inclusive en muchas veces y en muchos casos de los propios miembros de este cuerpo. Creo que la sociedad civil debiera compenetrarse un poco más con cada una de las acciones. Esta noche es una noche para celebrar. El número de vecinos presentes en esta noche ojalá se diera en cada una de las acciones. Eso haría de que nuestro deber cívico, de que nuestro compromiso cívico con la comunidad estuviera más arraigado. Seguramente seríamos menos injustos con consideraciones que hiciéramos hacia nuestros propios conciudadanos a los cuales le delegamos solamente la tarea de representar a los vecinos por un determinado periodo. Yo, ustedes bien saben, en el 2015, aún estando en este Consejo de Liberales, como secretario, porque es un cargo estable, tomé una licencia y participé de la actividad política. Participamos y competimos con el actual presidente, ambos en la misma función, de vice-intendente. La voluntad popular hizo que el hombre fuera el vice-intendente de esta comunidad y que yo volviera a ocupar mi cargo de secretario. Los hombres que formamos parte de algunas de nuestras instituciones debemos dejar de lado muchas veces distintas mezquindades e ideologías para hacer por el bien común y el bienestar general de la sociedad. Esperemos haberlo hecho. Y tengo que destacar, finalmente, la calidad humana de los miembros que han integrado este cuerpo y, sobre todo, la calidad humana del presidente del cuerpo, el doctor Rubén Álvaro de Ovec. Desde ya, muchas gracias y espero estar a la altura de las circunstancias y acompañar el periodo veledero que en 10 días más asumen y, si Dios quiere, con eso, estaré también llegando a los años como para acogerme a mi jubilación. Desde ya, muchas gracias. Bien, entonces, perdón, señora, no se puede hablar mientras estemos en sesión. Disculpenme, no, no, no se puede hablar mientras estemos en sesión. Bueno, disculpenme, ya ha pasado la otra oportunidad, no se ha permitido. Hasta que terminemos, después que terminemos, sí. Bueno, entonces a mí lo que me queda es pedirme, hemos llegado al final de estos cuatro años. Mientras estaban hablando cada uno, dando las cosas que les habían ocurrido, yo fui apuntando a algunos temas que cuando comenzó la concejal Soledad Romero habló de aciertos y de errores. Y también Néstor Valiente habló de, muchas veces hemos tratado con pasión, con vehemencia, pero son cosas propias de quien quiere hacer su trabajo de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Y de los aciertos, bueno, perfecto, gozamos y disfrutamos. Y de los errores aprendemos y se adquiere experiencia. La mayor parte de los 11 concejales aquí presentes, cada uno va, a partir de mañana, vuelve a sus actividades, que ya las tenían, que en ningún momento las dejaron, pero que se hicieron tiempo para cumplir esta loa de función. Yo creo que todos, todos han puesto, no su canito de arena, su bolsa de arena, para entender que muchas cosas pueden ir saliendo y vayan adelante. Otro vamos a quedar acá, como dijiste Néstor Romero, como por ejemplo con Leonilda, yo en el cargo que estoy, y Leonilda también como concejal para cumplir la tarea que yo creo que la ciudadanía, la sociedad, nos ha confiado. Tengo que agradecer infinitamente a Beto por el trabajo impecable y ordenado que viene llevando desde hace 19 años, 22 años, aquí en el Consejo. Y bueno, yo espero que estos cuatro años transcurridos sirvan para que todos sepamos reflexionar por la labor cumplida. Y teniendo en cuenta que siempre nos hemos guiado por un reglamento. Un reglamento que no solamente es aplicado en la cualidad, este reglamento se viene aplicando desde hace 24 años. ¿Quiénes? La fuerza que hoy es oposición, antes, fue la mayoría. Y creo que todo eso es parte del Castillo de la Democracia. Muchísimas gracias. Bueno, no habría más temas que tratar entonces. Levantamos la presente sesión, siendo las, la 22 horas, 35 minutos. Antes de irse, concejales, les voy a leer.